Hoy estrenamos nueva forma de explicar los vídeos y empezamos con este helado de manzana. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos manzanas verdes, 120 ml de nata, 175 ml de leche, el jugo de una lima y 100 gramos de azúcar. El primer paso es cortar la manzana en taquitos y exprimir el zumo de la lima para que no se nos oxide. Después, en un cazo, añadiremos la nata, la leche y el azúcar y estaremos moviendo hasta que se disuelva todo bien. Lo apartamos en un bol y dejamos que se enfríe un poco. Mientras, en una licuadora meteremos los trocitos de manzana y lo licuaremos todo bien hasta que tenga la textura que nosotros buscamos. En mi caso no lo he licuado mucho porque prefiero que se note un poquito los trocitos de manzana. Después, lo mezclamos todo bien y dejamos que se enfríe durante más o menos una hora en la nevera. Una vez pasado este tiempo, si tenemos heladera, simplemente nos queda ponerlo dentro. Yo al final le tiré un poquito de canela y encender la máquina, que deberá estar más o menos una hora. Si no tenemos máquina, simplemente tendremos que meterlo en un tupper y cada más o menos dos horas ir sacándolo y batirlo con una batidora de mano. Esto hará que se rompan los cristales de hielo y al final nos pueda quedar una textura cremosa. Si lo hacéis sin máquina, será un poco más de trabajo, pero conseguiremos igualmente un delicioso helado de manzana verde. Y aquí tenéis el resultado del primer vídeo de la serie de helados que voy a ir subiendo durante estas próximas semanas. Espero que os guste y aquí os dejo un adelanto de la próxima receta. Suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!